Buenos días, CRD, señora Costa, nuestra invitada espera por usted. Marisol Alcántara, ella es ex senadora del Estado de Nueva York, senadora estatal, es una líder en el sector de enfermería en Estados Unidos, en el área específica de Westchester Country, la Asociación de Enfermeras de Nueva York, y con ella vamos a compartir la experiencia de lo que fue el COVID en la etapa más crítica, y también cómo está la situación ahora, pero antes, permítanme, compañero, preguntarle, porque ella es dirigente del Partido Demócrata, fue senadora del Partido Demócrata en ese estado, ¿cuál es el impacto de esta convención que terminó el pasado jueves, y que se encuentra hoy con la situación del inicio de la convención de los republicanos? Bienvenida, ¿cómo estás, Marisol? Muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme, sí, yo hoy aquí estoy en Delaware, ¿no?, que es el estado de donde viene el candidato demócrata, Joe Biden. Sí, Delaware es el estado más pequeño, tiene menos de un millón de personas, la gente aquí está súper contenta, estamos, un hecho histórico, la primera mujer negra y la primera mujer de raza de la India en ser candidata en un partido grande demócrata, las encuestas dicen que Joe Biden tiene 10 puntos encima de Trump, Trump hizo la decisión, el partido republicano hizo la decisión de qué va a hablar los cuatro días de la convención demócrata, de la convención republicana, nosotros no estamos organizando para mandar a miembros de nuestro sindicato a Pensilvania y a otras áreas de los Estados Unidos, donde hay una gran población hispana y de afroamericanos que tenemos que sacar a mercado. Excelente, pero cuando tú dices hay que poner en contexto la situación, el presidente Trump va a hablar en la convención hoy lunes cuando inicia, en el segundo día de la convención que es martes va a hablar ese día también, en el miércoles él va a hablar también y el jueves la va a cerrar, en la apertura y habla todos los días, mientras los demócratas presentaron una planificación diferente y temática por día, los líderes, tres expresidentes norteamericanos hablaron en ese evento, líderes del partido, exgobernadores, gente de todos los niveles, líderes en todos los órdenes, hablaron hasta una bachata, ojalá y pueda conseguirla por ahí, tocaron que fue la música, la segunda canción que colocaron, presentaron en la actividad, algo así se llama el chico que cantó la bachata, en el caso demócrata, ni siquiera el liderazgo, en el caso republicano, oigan esto Pedro y María, ni siquiera el liderazgo del partido quiere ir a la convención. Corrígeme, por favor Marisol. Lo que tradicionalmente sucede en las convenciones de los partidos, demócrata y republicana, es que el candidato presidencial no habla hasta el último día de la convención, entonces Trump está rompiendo lo que tradicionalmente el partido republicano, al igual que el partido demócrata hace, es que los primeros días hablan expresidente, oficiales electos de gran nombre y pluralidad en esos partidos, no el candidato presidencial, nunca ha hablado cuatro días consecutivos. Bueno, ahí está el impacto, ¿cómo tú sientes el impacto del cierre de la...? La verdad que fue impresionante, con la gente en la calle, montaron prácticamente un teatro, un autoteatro frente al local donde estaba la pantalla gigante, iba a salir el candidato Biden, fue espectacular aquel evento de cierre de campaña esa noche. Sí, pero también aquí la gente en el pueblo de él dicen que los republicanos, los activistas fuertes de la derecha mandaron a activistas a estar afuera del estadio donde los demócratas tenían su presentación. Yo creo que todos los del partido demócrata, los demócratas que son del centro, de la izquierda, todo yo creo que tienen el mismo pensamiento y es sacar al presidente Trump en noviembre. La dirección va, la intención se va materializando cada día más, va perdiendo adeptos y va perdiendo simpatía en el electorado. Marisol, en el ámbito de la salud, de la salud, es buen manejo y tiene que ser conocedora de la materia. La situación actual de él está controlada en esa área donde tú gravitas y tiene responsabilidades sanitarias, médicas. Sí, bueno, nosotros representamos a 42 mil enfermeras en el estado de Nueva York. Nuestros miembros son enfermeras en todos los hospitales grandes, Colombia Presbyterian, nosotros tenemos a Mount Sinai, Montefiore, todos los centros médicos grandes del estado de Nueva York. Nosotros también representamos a las enfermeras que trabajan en 16 hospitales públicos de la ciudad de Nueva York. Nosotras tuvimos miembros que fallecieron durante la pandemia y tuvimos miembros, lo que sucedió aquí en los Estados Unidos, en Nueva York fue muy interesante, ¿no? Cuando nosotros nos reuníamos con nuestros miembros, nos dábamos cuentas que muchas de ellas tenían miedo de ir a su casa, ¿no? Después de un día de labor, tenían miedo de ir a su casa y contagiar a los... A su familia. A su familia. Lo que hicimos fue que le pedimos a los alcardes y directores políticos de diferentes áreas que no den acceso a los hoteles. Total, los hoteles estaban vacíos, nadie los estaba usando. Hay universidades que tenían los dormitorios vacíos, no estaban siendo ocupados. Solo que hicimos fue las enfermeras que no se sentían cómodas yendo a su casa por miedo. Por ejemplo, si vivían con una persona mayor o una persona que ya tenía... Exactamente, se quedaban en un hotel mientras estaban trabajando. Y eso yo creo que ayudó mucho a que la pandemia no se siga... A que la persona no se contagie. Es cierto, Marisol, que... ¿Y accedieron a entregarle esos hoteles? Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, en el área mía, ¿no? Yo tengo como 5 mil enfermeras. Nosotros le mandábamos información, teníamos reuniones de Zoom casi todos los días. Le decíamos, mira, si tú necesitas un hotel o un cuarto donde quedarte, por favor, llámano. Y nosotros le hacíamos las gestiones necesarias. La situación hoy de los dominicanos, Marisol, porque nos decía el doctor Antigua hace unos días que se está seleccionando por la Universidad de Columbia y el laboratorio de Seneca a mil dominicanos para ponerle la vacuna como prueba en la etapa, en la fase 3. Pero tenemos también informe de que son más de 3 mil los muertos, solo en el estado de Nueva York. Oh, correcto. Y yo creo que las compañías... ¿Dominicanos muertos, señores, más de 3 mil? Sí, las compañías, bueno, se dieron cuenta, salió el reporte este fin de semana que el Alto Manhattan, donde viven la mayor parte de nosotros, norteamericanos, tenemos el número más harto de antibodies, ¿no? Eso significa personas que tuvieron infectadas. Pero yo creo que eso de la vacuna es un poco preocupante porque en los Estados Unidos, los centros médicos grandes como Colombia, Presbyterian y la compañía farmacéutica Seneca, tienen un historial de usar a las comunidades negras y otros minoritarios. ¿Latinos? Sí, latinos, exactamente, ¿no? Para probar una medicina, ¿no? Para ver si trabaja y le puede hacer al público. Tenemos el caso de lo que hicieron con los hombres afroamericanos, ¿no? Que los contagiaron de una enfermedad venaria, ¿qué se dice, no? Sí, lo hicieron también lo mismo en Guatemala. Para probar una medicina lo hicieron con las pastillas anticonceptivas. Las mujeres puertorriqueñas. Yo no me, ¿no? No me como, no me pongo muy contenta cuando yo oigo que un centro médico tan grande como el Colombia Presbyterian y como la compañía Seneca quieren usar a la comunidad de nosotros para probar algo. Porque definitivamente no es un favor que no están haciendo. Si usted ve, si usted va a la sala de emergencia del hospital Colombia Presbyterian, da pena. O sea, ¿tú tienes la intención de que nos están escogiendo una etnia inferior para sus pruebas, no porque quieren que los dominicanos se beneficien verdaderamente de si la vacuna funciona o no? Bueno, yo creo que si ellos hubieran querido que nos beneficien, no tienen pacientes. Nosotros, el sindicato de nosotros, no nosotros somos un poquito más como a la izquierda y peleamos siempre con el hospital Presbyterian porque usualmente tienen los pacientes en los pasillos. Y la mayoría de pacientes que ellos ponen en los pasillos son pacientes dominicanos y dominicanas, ¿no? Entonces, estos son hospitales que operan en nuestra comunidad. Y sí, tienen a alguien como el doctor Lantigua un puesto, pero hay que ver el número de personas dominicanas y otras minoritarias que están en posiciones de poder en ese hospital que está en una comunidad dominicana. Bueno, gracias Marisol, gracias, estaremos tocándote la puerta de nuevo. Muchas gracias, que la pasen bien. Gracias por su tiempo. Gracias, chao, bye bye. Nos vemos mañana chicos. Un placer. 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 Un placer.